45 minutos de las 17 horas, tenemos que darle seguimiento al caso que ocurrió en San Lorenzo, Mariano. Efectivamente, un pasajero que murió al caer de una unidad de transporte público. Para que podamos entender qué fue lo que pasó y todos los detalles, está con nosotros Nathanael Cáceres ya en este contacto. Hola Nathanael, adelante, buenas tardes. Hola Mariano, hola Araceli, el saludo cordial también para todos los televidentes. Es así, llegamos aquí a la comisaría primera de la ciudad de San Lorenzo porque fue la que intervino. Y estamos con uno de los agentes, justamente el oficial primero, Cristian Núñez. Bueno, oficial, antes que nada, muy buenas tardes. Y coméntenos un poquito los detalles con relación a este accidente, aparentemente, cuando un pasajero descendía de un colectivo. Sí, muy buenas tardes para usted y para su amable teleaudiencia. Efectivamente, ayer a las 19.35 horas aproximadamente, recibimos un reporte del sistema de emergencia 911 con relación a un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 14 y medio de la ruta departamental 027 en la intersección con las calles de Buenos Aires, donde el personal de patrulla acudió en forma inmediata para verificar dicho código. El personal al llegar en el lugar constata la veracidad del hecho encontrando en el lugar una unidad de transporte público al servicio de la línea 52 al costado de la calzada y un cuerpo tendido en la vía pública, aparentemente a través de un desequilibrio. Pero mientras viajaba en dicha unidad de transporte perdió el equilibrio cuando se encontraba la estribera de la parte trasera y cayó al pavimento golpeándose su cabeza, la cual ocasiona que el sujeto haya perdido la vida en forma instantánea en el lugar. ¿Él había tocado el timbre para bajarse o estaba viajando ahí en la puerta? ¿Qué son las manifestaciones que brindó el conductor de la unidad de transporte público y lo único es que el colectivo se iba lleno. El ciudadano que perdió la vida estaba viajando en la parte trasera, en la escalera. El chofer detuvo la marcha para presumiblemente alzar más pasajeros, motivo por el cual este señor perdió el equilibrio ya que estaban las puertas traseras abiertas, ocasionando que cuando el conductor del vehículo del ómnibus iba a detener la marcha para el ascenso del pasajero, perdiera el equilibrio y cayera el pavimento. Oficial, el conductor quedó detenido, él se quedó ahí también al momento del accidente, ya se remitió todo esto al Ministerio Público y ya tiene alguna disposición. Sí, el conductor de dicha unidad de transporte público se fue a la fecha a declarar ante el agente fiscal quien dispuso su detención preventiva, que es el doctor Gerardo Mosquera, la unidad penal número 5. Ella queda ya a cargo del juzgado penal de garantías por un hecho de homicidio culposo, ya que dicho conductor hace unos años atrás, al mando de otra unidad de transporte, ya tuvo el mismo percance. Es un accidente con derivación fatal también acá en la zona de San Lorenzo. ¿Se aguarda entonces la disposición del juzgado para ver si se determina no la prisión preventiva o por lo menos prisión domiciliaria? Es así, mañana será puesto a disposición del juzgado penal de garantía de atención permanente de esta ciudad para que resuelvan referente a su caso. Excelente, muchas gracias oficial. Dale a la orden cuando guste. Ahí están todos los detalles entonces, Mariano y Araceli, con respecto a este caso. El fiscal decretó su prisión, su detención, por lo menos de momento aquí en la Comisaría Primera de San Lorenzo, porque hay que tener en cuenta esto. Existe un reglamento también por parte de los conductores de los transportes públicos que no pueden viajar con la puerta abierta. Y en este caso estaban llevando pasajeros porque iba saturado y repleto prácticamente y iba inclusive en la zona ya de la escalera o la estribera, como le quieran llamar. Lo cierto y concreto es que perdió el equilibrio, cayó al pavimento y perdió la vida. Y así que vamos a estar atentos a lo que disponga mañana el juzgado de falta para ver si es que solicita la prisión preventiva. El mismo teniendo en cuenta que ya tiene un antecedente o le otorgan medidas alternativas a la prisión. El golpe fue tal, era Nata, Araceli, cae la persona al pavimento y ese golpe, Nata, o sea, ahí en el acto, de hecho en la fotografía que vemos, el cuerpo está ahí y al lado está el juzgado, ahí en el acto falleció ese señor. Exactamente, inclusive el colectivo detuvo la marcha porque fue alertado también allí y bueno, se quedó a pocos metros el cuerpo. ¿Y el colectivo está ahí en la comisaría o dónde mismo fue llevado? ¿En cuanto al colectivo oficial, qué se dispuso? La unidad de transporte está retenida a cargo de la unidad fiscal que dispuso y se encuentra frente a la sede de esa unidad. ¿Ah, frente a la sede de la fiscal? Sí, así mismo. Ahí está. Y sobre el antecedente del chofer, Nata, del que se habla de este domicilio culposo, ¿él estaba ya en libertad o él, o sea, qué había pasado de esa causa? Oficial, si tienen los datos, no refería a que él ya tuvo un antecedente, ¿era por un hecho similar? Según los archivos que tenemos acá en la comisaría, este mismo chofer, al mando de otra unidad de transporte, en aquel entonces, él mismo estaba al mando de la unidad de transporte de la empresa Paragorí, había ocasionado también un accidente de tránsito que también una persona perdió la vida. Fue en el año 2019, tengo entendido, cuando el conductor venía hacia la ciudad de Paragorí, cuando iba a girar sobre la calle Hernandaria, impactó por un transeúnte y en el lugar había perdido la vida dicho ciudadano. En este caso, evidentemente, no se le otorgó ninguna medida como la prisión preventiva. Tenemos registrado que él mismo había salido con arresto domiciliario en aquel entonces. Posteriormente, seguramente con el trabajo de su abogado ya había levantado dichas medidas, tenía solamente prohibiciones. Exactamente. Ahí está entonces con respecto a su caso y a su antecedente, Mariano. Sí, porque qué desgraciada circunstancia, ¿verdad? Que un mismo chofer se ha involucrado en dos hechos luctuosos en 2019, ese antecedente donde chocó contra un peatón también en San Lorenzo, según lo que te contaba, hizo la calle Hernandarias y lo reciente, era lo que pasaba ayer a la tardecita noche. Vamos a ver qué pasa realmente con esta persona, con el chofer que tiene 41 años y el fallecido, según lo que nos decía Natanael, un hombre de 36 años que estaba viajando ahí en la estribera. Natana, muchísimas gracias por los detalles, ¿sí? A ustedes, hasta luego.